Si la vida viene, llega hasta tu puerta Si la vida viene, llega hasta tu puerta No le pongas chalde, deja la gente abierta No le pongas chalde, deja la gente abierta Deja que se quede, déjala que vuelva Deja la que híjite, déjala que vuelva Deja que se quede, déjala que vuelva Deja la que híjite, déjala que vuelva Disfruta de esos momentos que te da la vida Si te va bien o mal es porque se discrimina Mantente atento o quizás no pongas atención Pero vive a plenitud pues esa es la elección No te pongas con rodeos ni con complicaciones No le busques al disfrute más explicaciones De las que hay, pues la vida es para gozarla Eso sí que piensas, oye puedes embarrarla Indícale a tu estilo un poco de tumbao Tomaste unas pastas de alegría y de curulao Sí, 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 deja que la vida te llegue Sí, 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 es el momento pa' que demuestres quién eres Pues el rumbo lo decides tú You know how we do, si hay este perru Pues el rumbo lo decides tú You know how we do, la Chucky Thun Crew Si llega la noche, llega la tristeza Si llega la noche, llega la tristeza Deja que se vaya, no te quedes quieta Deja que se vaya, no te quedes quieta Deja que se vaya, sácala pa' afuera Sácala de la alma, no te quedes quieta Deja que se vaya, sácala pa' afuera Sácala de la alma, no te quedes quieta Deja que se vaya, sácala gozadera Deja que se vaya, sácala de la alma Salga la tristeza Y que nunca vuelva, que se vaya lejos Salga la tristeza, sácala del alma No le tengas miedo, que se vaya lejos Salga la tristeza, que se vaya, que se vaya lejos Ay, que nunca vuelva, ay, que nunca venga Irradia tu rostro con mucha felicidad Y no la compares, pues pa' todos no es igual No creas que para hacerlo el tiempo se ha pasado Pues siempre está ahí, solo que nunca se ha arrancado Sé que esa fuerza interior es la que te empuja A ver el horizonte, a sacarte de esas dudas Limpia tu corazón, abre la mente y respira Cozadera, no más vamos, pues va pa' arriba Limpia tu corazón, abre la mente y respira Cozadera, no más vamos, pues va pa' arriba Deja, 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 deja Salga la tristeza, deja que se vaya, que se vaya lejos Deja, 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 y que nunca vuelva Deja, deja, que se vaya lejos Deja, deja, y no vuelva más Deja, 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 deja Sácala, sacala, deja, sacala